Hoy es martes 18 de abril y estoy acá afuera de TJ Maxx, vengo por una bolsa de deporte para mi hija, son las 2.58 de la tarde y usualmente no hago este tipo de mandados a esta hora porque tengo que levantar a mi hija, pero hoy sale tarde, así que siempre estos días trato de aprovechar el tiempo y salir un poquito más en la tarde, aunque haga mucho tráfico, porque la verdad el norte de Virginia está repleto de tráfico y la verdad que yo aún no estoy acostumbrada a todo esto. Desde el día que fuimos a IKEA no suelta este peluche para ir a la calle, a Sully no le gusta traérselo tanto y lo mantiene como más reservado, pero a este creo que se ha convertido en su nuevo juguete para llevar a la calle y ay Dios mío, siempre lo ando arrastrando, lo voy a tener que lavar y no me deja sostenérselo. Se me hace que esta es la bolsa que le voy a agarrar, es una bolsita de adidas, vamos a llevarle esta bomboncito, una bolsita para tu hermanita mi vida. Mi adolescencia ya está de moda, otra vez vean, alguien más recuerda cómo había tantas sandalias de este tipo, sandalias hasta gladiadoras, a mí me gustan estas porque me acostumbré a usarlas cuando estaba yo adolescente, pero sí ya, nuestra adolescencia miren ya está otra vez de moda, si fuiste una adolescente en el 2010, 2011, 2012, 2013, es los tiempos de mi adolescencia y aquí están los flats y los gladiador sandals. ¿Qué más ando buscando? Estaba yo aquí viendo, vean, estos calzoncitos que están súper cute. Ay no. Vean, encontré esta lencería súper barata, cuesta 10 dólares, ahorita está en descuento. Este es de la talla mediana, pero no sé si me va a quedar de esta parte, o sea, es bastante stretch, así que quizás, pero no sé si la copa sea demasiado chiquita. Yo ahorita tengo los pechitos algo grandecitos, o no sé si esta está mejor, pero esta siento que la tanguita va a estar demasiado, demasiado grande. Ay, ay, ay. Creo que me animo. Creo que me puedo animar con esta, con la mediana. Pero no, no estoy segura. JJ está enojado. Hey, mijo, no grites. Está, está enojado porque mi nena no tuvo que caminar. Nomás se vino de acá, porque aquí nada más está. Y le dije, vente mija, la llamé y se vino. Papá ya está en casa, como siempre, a esta hora. Ay, a esta hora. Ya. Ya está en casita, papá. Te dije, mamá. Te dije, mira, ahí viene el guapo. Después de más de una semana de no venir a Wegmans, vengo otra vez. Pero esta vez no vengo por comida. Vengo por el body wash de mi esposo porque no había el Old Spice en Walmart. No sé por qué no había. Nomás había shampoo y condicionador y pues él le hace falta para lavarse su cuerpo. Hoy es miércoles y tenemos práctica de fútbol. Voy a hacer ejercicio llegando a la casa, así que me voy a apurar. Según yo, que solamente fui por el body wash, terminé agarrando chips y luego... Bueno, primero empecé con unas... Primero empecé con unas fresas y después me descontrolé cuando vi las cosas del charcuterie. Bueno, ya voy a empezar mis ejercicios. La vez pasada usé una pesa de 10 libras y creo que era demasiado para mí. Así que voy a estar usando esta pesa de 5. Ayer nada más fui a caminar, así que no hice este ejercicio. Estas son de 5 libras cada una. Vean, las 10.02 de la mañana. Va lloviendo un documental, pero lo voy a apagar y poner mis ejercicios, hacer un calentamiento y hacer ejercicio por tan siquiera unos 40 minutitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hora de dormido de mi nene y ya se despertó y no sabe que acabo de aquí de guardar todo porque si no va a querer andar conmigo 20 después de un baño porque hay que bañarnos después de hacer ejercicio a veces he visto gente que no se va a hacer ejercicio y si esto significa volver a bañarme a rato no importa porque voy a ir al parque y no se ensucian el parque siempre y ahora como les digo me tengo que bañar nuevamente pues adelante no pasa nada vivimos en una casa tenemos agua potable agua caliente agua fría no hay excusa para no bañarse pretexto no hay pretexto para no bañarse me voy a peinar mi cabellito y me lo voy a soplar para que se seque rapidito y y y y anda triste porque le di una regañadita a voy a tratar de editar parte de mi vídeo y me hice según un peinadito pero ni me salió me agarré el cabello estoy en una etapa de vida creo que tiene más de un año que antes era yo así que me gustaba los pelos por donde quiera no me estorbaban no sé por qué no me estorbaban en serio en serio por eso no me hacía yo coletas pero tiene como que un poco más de un año casi dos me estorba todo el cabello no sé cómo que me da comezón siento que me andan pelitos moviéndose así que por eso es que me ven ahora con más coletas ya son las dos y tanto voy a enseñarles acá el pollo el pollito el pollito y ni siquiera les mostré miren qué grandes y qué chulas están las las fresas miren qué bonitas están estas fresas voy a sacar una dos miren todas están así de chulas así de grandotas es que estamos en temporada creo que sí desde marzo se me hace que estamos en temporada de la fresa hay qué bonitas esto sí es fruta de calidad y la piscaron en watsonville watsonville california es por eso que compré dos paquetes vean qué chulas están las fresas ahorita estuviera perfecto para hacer unas fresas en chocolate o un pastel con fresas saben que creo que la próxima semana me voy a aventar un pastelito ya tiene meses que yo me quiero dedicar no no dedicar como de trabajo pero dedicar a aprender la repostería pero no lo he hecho ahora les voy a enseñar miren nuestra carne así de chulo quedó el pollo y estos son los muslos y esto saca las alitas no puede evitar casi nada hace rato pero bueno ya así son ya son las 6 ya son las 6 de la tarde y ahora nos vamos a ir a la práctica y venimos bien preparados traemos bastante agua porque vamos a caminar bastante está caminar y alrededor donde está practicando bomboncito y luego también el bebé nos trae para allá y para acá para allá y si hoy yo tengo una comezón siento que me entró como saso a la nariz el nene siempre se pone celoso cada vez que mi esposo está tratando de ayudar a bombón go ariel go 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 you can do it don't worry about jay trae que no se preocupe del nene que ya lo tires que ahorita llegamos un poquito temprano para que mi esposo pudiera darle un poquito de elección y todo eso yo voy a ver este niño se me va a ir corriendo pero ahí andan estos dos y aquí está el nene el diseño también quiero yo también quiero jugar wow yo puedo correr después vamos mira jay jay él también tiene su pelota no van a creer que no también él vamos a agarrar tu pelota de bélgica vente aquí aquí ok le encantan los palos vamos a ver a papi mira papá tiene tu pelota ahí wow jay jay go after the ball jay jay wow miren su pelota de bélgica uy ahí va el tren ves el tren ay vamos vamos la pelota la pelota ay vamos este chiquillo miren a él sí le gusta mucho hacer el dribble a ver bate la pelota go 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 good job jay jay vamos a ver a nuestra bomboncito ahorita good job miren estos oh jay jay vamos a abrir una cajita de tri treats esta vez nos tocó la india y estamos súper contentos sinceramente nunca había probado nadita de la india y tengo un poquito de miedo pero lo voy a probar junto con mis niños ah ok baby jay drumên quiere que yo le abre este primero se llama en間 שמי wristCon 몸 rollito de chocolate achoanni y sabe bueno ahorita lo puedo comer porque está demasiado temprano y estoy evitando las golosinas le gustó muchísimo esto se llaman happy happy y también son de chocolate según que son choco chetuki con galletas de chocolate que huelen a chocolatito que también tú de mi vida estos se ven bastante interesantes se parecen a esos parecitos mexicanos este amigo de azúcar con los little hearts vean parecen panecitos ah ah si es bien vamos a decir que es algo que es verdad como en ganas ok como teo todo es para que se te vaya el sabor no ustedes también hace eso cuando tienen una algo que le cuando pueden algo y no les gusta inmediatamente tienen que probar algo que sí les gusta muchísimo para que se les vaya como el sabor que no les gusta no no estoy en el aire vamos a probar estas galletitas acá se llaman las sweet and salty 50 50 y bueno aquí me la voy a pasar viendo a mis niños dándole de probar de todo y la verdad que a ellos les encanta hay algunas cosas que no les gusta y es entendible porque es una caja misteriosa no sabes lo que te va a llegar pero en realidad la experiencia es lo que a ellos les encanta simplemente probar algo nuevo ver si les gusta o no y ver esa reacción de felicidad cuando ven algo que les gusta si tú también estás interesado en una cajita para estos así puedes compartir con tus nenes te la recomiendo al 100% acá abajito en la cajita de información va a estar el enlace directo para que tú también puedas obtener tu cajita de try treats y también puedes usar mi código descuenta oaxaqueña vlogs 15 que se los voy a dejar aquí puesto y luego también acá abajo en el link así también puedes recibir un descuento mis hermosas voy a ver que me deshacer me hacen aquí espero que les haya gustado este blog si llegaste hasta el final déjame una paletita acá abajo en los comentarios un dulcecito y las veo para un próximo vídeo bye mis niñas preciosas besos a todos bye igual soy bye say bye bye ah no salud les dio una galleta quiere compartir y